Consciente de la importancia del papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en las necesidades de los territorios, abrimos desde MinCiencias una invitación que beneficiará a los campesinos, a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y más aún a los hogares de familias colombianas residentes en los departamentos de Cauca, Putumayo y Nariño, que se han visto afectados a raíz del cierre de la vía Panamericana. Es por ello que en alianza con el Fondo Nacional de Gestión del Riego de Desastres, anunciamos una inversión de más de 5 mil millones de pesos para el apoyo de proyectos en investigación y desarrollo tecnológico en el sector lácteo, una oportunidad que conecta el conocimiento con el valor del campo colombiano y su incidencia en el bienestar social y económico de sus habitantes. Para participar solo deben ingresar a la página web del Ministerio y acceder de forma fácil a esta iniciativa que impactará la cadena de producción láctea en sus diferentes ciclos, acopio, almacenamiento, transporte y comercialización. Desde el Gobierno del Cambio, seguimos comprometidos en el diseño de soluciones que impulsen el rol de la ciencia al servicio del país.